hola estamos aquí ya en el último evento que vamos a realizar este año con el Ibiza Health Amity Tour 2021 con nuestra querida Vanessa la verdad que ha sido un placer poder dar esta vuelta por la isla a conocer agroturismos, hoteles espectaculares y de la mano de grandes profesionales con Vanessa, Patry, Elena, Yana, la verdad que hemos recolhido toda la isla y cuidando nuestro cuerpo así que esperamos que disfrutéis de la última clase aquí en Royal Plaza la verdad que estamos en un sitio espectacular con Dalvila también aquí que luego veréis las fotos y nada os dejo a disfrutar de la clase con Vanessa y bueno os esperamos en Ibiza bueno gracias a Abel bueno gracias y bienvenidos los que estáis del otro lado y las que estáis aquí veréis que voy a ir mirando aquí a las chicas que me estáis acompañando en la clase vamos a hacer una clase de pilates nivel intermedio habrá cositas que podamos hacer cositas que no vamos a ir viendo vale siempre lo más importante es que escuchemos a nuestro cuerpo lo más importante entonces yo voy a guiar la clase pero siempre vamos a ver qué es lo que nos permite el cuerpo hoy quizás mañana esté mejor peor ya veremos vamos a poner un poquito de música y nos vamos a poner a la parte de atrás de la colchoneta y es en paralelo al ancho de caderas y cuando me refiero al ancho de caderas es la cabeza del pémur una línea imaginaria hasta el segundo dedo del pie más o menos rodillas desbloqueadas círculo de hombros hacia atrás brazos sueltos y vamos a empezar respirando intercostal abre las costillas para inhalar profundo y exhalamos y exhalamos vamos a entrar el suelo pélvico adentro y arriba y inspiramos viendo como las costillas se expanden hacia los lados un hilo conductor nos alarga, alarga, alarga hacia el cielo la vícula suelta, los hombros relajados y vamos a empezar elevando los brazos hacia arriba inspira, sube los hombros estíralos bien, bien, bien y exhalamos barbilla al pecho primer roll down pegamos todo el camino hacia abajo dejamos que el peso del cuerpo caiga y nos dirigimos hacia adelante hacia los dedos de los pies con las rodillas un poquito seleccionadas que no estén rectas inspira y apretando el abdomen conectando la musculatura pélvica suelo pélvico hacia adentro y arriba subimos vértebra a vértebra inspira, brazos arriba estiramos bien, despegamos al exhalar barbilla al pecho, rodillas relajadas y soltamos el aire para abajo inspira hacia abajo y exhala subiendo muy lento vértebra a vértebra sintiendo tu espalda como se va recolocando sobre los pies y la cadera una más, inspira, brazos arriba subimos al exhalar barbilla al pecho relajamos el peso hacia abajo y vamos a flexionar un poco las rodillas que hace falta para poner las puntas de los dedos de las manos delante de los pies eso vamos a inspirar y al exhalar vamos a intentar llevar el ombligo hacia la espalda acercando el pecho hacia los mundos y la rodilla hacia el suelo y nada, relaja, flexiona un poquito rodillas baja la cadera y la frente extendiendo la columna al exhalar de nuevo empujamos el suelo acercando el pecho hacia los mundos una última vez, flexionamos rodillas nos apoyamos en la punta de los dedos de las manos bajamos la cadera línea y exhala elevamos las caderas con rodillas al suelo inhalamos y subimos todo el camino arriba inspiramos brazos arriba vamos a rodar abajo un roll down y nos vamos a quedar abajo para hacer tres pasos hasta la tabla con la mano derecha flexiona rodillas uno, dos, tres y dejamos en una plancha apoya las rodillas en el suelo sin desbloquear los deditos caderas atrás posición de descanso solo va a ser un pase las caderas bajan los brazos se extienden hacia adelante subimos con la espalda redonda haciendo un gato enfadado llevamos los hombros sobre las manos y una vez aquí levanta las rodillas expira exhala flexiona rodillas y vuelve hacia atrás caminando tres pasos y vértebra, vértebra volvemos a la vertical inspira brazos arriba el abdomen entra cada vez que exhala suelta el aire y bajamos otra vez todo el camino abajo vamos con la mano izquierda vuelve a flexionar piernas uno, dos, tres tres pasos y estamos en una plancha activa los glúteos y los músculos coge aire rodillas al suelo caderas atrás alarga la espalda caderas a talones brazos hacia el frente sube con la espalda redonda como un gato muy enfadador bueno hombros sobre manos plancha expira y camina de nuevo hacia atrás mano izquierda derecha izquierda y rola vamos a volver a bajar inspira estira bien tus costados al exhalar barbita en pecho y sueltas el aire tres pasos mano derecha izquierda derecha inhala rodillas al suelo caderas atrás desde aquí subimos espalda redonda gato enfadado y plancha pero nos quedamos en la plancha coge aire vete a la pirámide caderas hacia arriba podéis flexionar un poquito las rodillas para que se alargue bien la espalda cuido que no dejes caer la caja torácica entre tus hombros y aquí vamos a pedalear flexiona una rodilla y luego la otra buscando que un talón y luego el otro toque en el suelo eso es espalda larga deja los dos pies iguales y desde aquí flexionando rodillas caminamos mano derecha izquierda derecha izquierda izquierda y arriba inhalamos queda un lado más inspira exhala barbita en pecho redondito abajo vamos con la mano izquierda tres pasos uno dos tres estamos en la plancha inspira rodillas al suelo caderas atrás exhalas sube con gato enfadado inhala redonde a tu espalda exhala plancha vuelve a inspirar y exhalamos caderas atrás y arriba y de nuevo busca el largo desde las palmas de las manos y pedalea flexiona una rodilla y extiende la otra buscando acercar eso es cada talón quiere bajar hacia el suelo chicas y desde aquí flexionamos un poquito las rodillas y caminamos de nuevo tres pasos tres dos uno y subimos muy bien vamos a bajar al suelo a ponernos de rodillas en cuadrupedia si necesitáis quitar los calcetines que hacía fresco pero ya está haciendo calorcito más que nada para que no patinen los pies de la colchoneta esto no queda muy bien esto no queda muy bien pero bueno jajaja a ver si se nos apagó la música genial vamos a ir sobre las rodillas muy cortito si no puedes ponerte en rodillas quedate sentadita igual puedes mover los brazos un poquito manos aquí sobre la colchoneta debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas vamos a buscar una buena espalda neutra de momento para respirar empujas el suelo y alargas hacemos solo 3 caldos y vacas inspira arquea la columna exhala barbilla el pecho espalda redondita y empujamos inhala abre el pecho arquea la espalda exhala entre el abdomen empuja estirando los brazos perfecto una más inhalamos eleva el pecho un poquito más exhala redondilla nos vamos a quedar en la posición de la mesa desde aquí vamos a alargar pierna derecha hacia atrás observando que las dos caderas apóyame en el suelo eso es que las dos caderas miren hacia el suelo que no se la den mano izquierda adelante solo levantamos 3 veces buscando una línea entre la mano y el pie 1 toca y arriba 2 en la tercera nos quedamos arriba bien inspira exhala lleva la mano hacia la rodilla la espalda se redondea y hacemos una curva con nuestra columna inhala extiende exhala redondea 2 para tener equilibrio el ombligo entra exhala 3 extiende el brazo hacia adelante y 4 Lidia levanta un poquito la cabeza mira inspiro y luego redondeo bajos eso es inhala exhala 7 ya casi estamos alarga y redondea 8 cada vez el ombligo va a la espalda 9 y 10 quédate en bolita aguántalo aquí lleva las costillas hacia arriba vuelve manos al suelo rodillas hacia atrás vamos con el otro lado extiende la pierna izquierda y el brazo derecho vale fijaros aquí chicas cuando estoy en la mesa la cabecita mira hacia el frente intenta no estar todo el rato con la cabeza abajo muy bien cogemos aire exhala mano rodilla redondea 1 inspira exhala redondea arriba 2 eso es respiramos por la nariz y siempre vamos a buscar alargar una extensión de columna y una flexión 4 exhalas te cuesta mucho hacer esto puedes apoyar la mano y seguir solo con la rodilla 6 venga 4 más exhala redondea 7 y 8 2 más exhala 9 vamos con la última inhala quédate un poquito en bolita redondea 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 ok las dos rodillas al suelo posición de descanso cadenas hacia atrás podes dejar los brazos hacia adelante o hacia atrás hacia los pies para relajar un poquito la espalda en esta posición luego llevamos las manos debajo de los hombros y subimos de de la vértebra todo el camino arriba hasta sentarnos vale, vamos a ponerlo aquí bien desde aquí si estáis incómodos aquí podéis subir vamos a mover solo un poquito las muñecas cerramos los puños y movemos las muñecas en un sentido y en el otro eso es y deditos perfecto nos vamos a girar para sentarnos me voy a poner así así el sol no me da tanto en la cara vamos a poner los pies en paralelo al ancho de caderas flexiona un poquito las rodillas escuchas bien más o menos de ahí vale y la espalda larga vamos a observar que la lumbar está extendida la columna larga y los brazos al frente y de momento nos vamos a acoger por detrás de los muslos separa un poquito los pies Lidia eso es vale chicas cogete por detrás un segundín luego las que quieran sueltarán las manos vamos a inspirar manteniendo la columna extendida inhalamos al exhalar sosteniendo los muslos exhalas y redondeas hacia atrás el ombligo entra los hombros se separan relájame los hombros Mónica inspira no me equivoqué Mónica lo dije bien es cierto tengo memoria creo inspiro eso es exhala atrás y aquí que buscamos este movimiento de la cadera y chicas sobre todo relajar los hombros no estemos aquí venga la última aquí inspira exhala y quédate un momento aquí sintiendo como los hombros se separan el ombligo entra y nadar brazos al frente coge aire mismo movimiento media bajada exhala uno inspira arriba exhala entra entra el ombligo hacia la espalda dos separamos los hombros para tener espacio para respirar bien eso es hacemos dos más cuatro y nada coronilla el cielo espalda larga y cinco lo mismo con los brazos arriba inhala exhala uno intentando que los talones no se levanten del suelo uno dos exhalamos cuatro y vamos con la última me quedaré abajo cinco cada una donde pueda controlar si esto está muy difícil para ti subes un poquito ombligo atrás solo los brazos inhala y exhala uno dos exhala tres hasta la línea de las mejillas o las orejas cuatro exhala cinco vamos arriba inspira cinco más y cinco cada una a su ritmo puedes perder una repetición si necesitas descansar tres cuatro o la última que nos quedamos abajo cinco solo los brazos inhala y exhala uno eso entro aquí dos tres cuatro cinco inhala brazos arriba exhala brazos hacia los costados bien separa un poquito más los pies eso genial vale vamos ahora a ir de lado a lado brazos al frente coronilla extendida las caderas miran adelante vamos a abrir el brazo izquierdo hacia un lado hasta lo que sería el lateral 90 grados no te lo atras chicas no te lo atras adelante ese brazo espérame nomás adelante ahí Lidia el brazo ahí y tú bajas eso inspiro esperando ahí dale no te alargues tanto explicándolo inspira exhala exhala mira amor flexiona rodillas y el movimiento más desde la columna si inhalo ajajaja hay que venir más a clase inspira exhala tómate tu tiempo y cuando necesites descansar descansas y luego retomas últimas cuatro alargo uno y tres última chicas eso aquí va me quedo y descansamos un poquito si necesitáis porque se carga la ingle los flexiones de cadera abrimos un poquito aquí te doy la cadera sí un poquito las flexiones de cadera están sosteniendo la postura ahí perdón están trabajando sí 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 ahí 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 están ahí los músculos están sosteniéndote vale seguimos vale ahora bracitos al frente piernas en paralelo acordaros de flexionar un poquito inspiramos vamos a bajar y nos vamos a quedar abajo vamos a tocar la puntita de los dedos si podemos así flexiona un poquito los codos inspira gira la izquierda suelta el aire inhala suelta la derecha venga ahora haremos seis suelta y suelta busca la cintura solo dos más eso genial exhala quédate en el centro brazos arriba tres inspiro y exhalo tres cuida los deditos dos me quedo abajo uno inhala y exhala gira a la izquierda y quédate a la izquierda me quedo a la izquierda desde la izquierda subes hacia la izquierda vale nos quedamos aquí vale es como sobre tu eje pero rotada inspira y abajo hacemos cinco eso que ya hace calorcito cuatro no te apures siente como entra aquí tres dos es normal uno me quedo al centro brazos arriba inspira exhala baja gira hacia la derecha inhala arriba me giro hacia el cuello y suelta uno eso estamos al otro lado dos ha cambiado de lado tres arriba cuatro y cinco vuelvo al centro arriba tres flow inspira exhala tres dos última y uno tumbate 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 y estira estira bien ahí muy bien alargamos no os desmayéis todavía que acabamos de empezar y vamos a aprovechar estos rayitos de sol bueno los que estáis del otro lado os cuento que estamos en en el centro de Ibiza muy cerquita de Alvila el casco antiguo y luego va este grupo hermoso va a ir a hacer una caminata para conocer un poquito la historia de Ibiza y de Alvila así que bueno no las vamos a machacar mucho para que tengan energía luego chicas desde donde estáis llevamos las rodillas hacia el pecho ¿no? podéis abrazar o bien los muslos por detrás o las espinillas por delante y vamos a intentar balancear un poquito el cuerpo hasta subir rodando rodamos como una pelotita y cuando logres subir te quedas y me quedo arriba vale vamos a apoyar la punta de los dedos de los pies en el suelo y podemos agarrar o bien las espinillas o aquí atrás si tenéis algún problema lumbar o de suelo pélvico que aquí no pero bueno me decís separa un poquito las piernas y la espalda redondita imaginamos que estamos guardando aquí una pelota una burbuja vamos a inhalar atrás sin apoyar la cabeza exhalamos al subir y frenamos el truco está en la frenada vamos a intentar no apoyarnos de los pies en el suelo dos eso es hombros relajados tres exhala arriba cuatro y cinco me quedo arriba dos opciones o pies en el aire o apoyamos y desde aquí vamos a llevar las manos por detrás de los muslos inspira y extienden pierna derecha uno puedes tocar el suelo y hacer una y una dos o en el aire si quieres más tres una y una luego vamos con las dos cuatro eso es cinco seis siete ahí va ahí va ocho dos más nueve vamos a rodar atrás diez rodamos cinco veces inspira y exhala uno quien se anime suelta las manos hacia adelante eso es exhala y freno tres hay que subir hasta arriba no puedo decir antes que le quede a la mitad cuatro y la última arriba me quedo cinco vale estoy aquí cogemos podéis apoyar los pies vosotras de a uno por vez vosotras los dos inspira exhala uno y dos quien se anime tres quien se anime y tú cuatro eso es cinco cuatro seis y siete y ocho eso es nueve me quedo cinco cuatro tres puedes flexionar dos uno alarga piernas brazos hacia atrás inhala oh que bien aquí el equipo del hotel también puede entrenar si quieres que están espiando hemos empezado tarde con esto Cristina que bien flexionamos las rodillas hemos empezado tarde con esto pero nunca es tarde oh my god vamos a flexionar las rodillas y vamos a trabajar abdominal ya con la espalda neutra tu pelis neutra vamos a ir vamos a ir de menos a más entonces yo voy a ir avanzando algunas os podéis quedar en las versiones más básicas y la que quiera avanzar avanza vale pero en cualquier caso siempre podes apoyar los pies en la cabeza y continuar desde ahí vamos vale la espalda neutra normal sin presionar el pubis hacia arriba espalda en tu postura natural manos detrás de la cabeza y agarramos bien la cabecita porque vamos a estirar primero las cervicales entonces una vez que tengo el peso de la cabeza en mis manos levantas la cabeza estirando el cuello y sin mover la zona pélvica solo desde las costillas vamos a subir exhalando básico 1 jet lift ánimo 2 y expira y exhala arriba 3 fijaros que los codos vayan en ligera rotación externa 4 que no estén súper abiertos ni súper cerrados y exhala 6 me los veo 7 observa que tu suelo pélvico entre no proyectes la barriga hacia afuera ajá y os quedáis arriba vale bien tu que tienes 3 niños os voy a ir con el suelo pélvico I know I know entonces vamos a observar descansamos un poquito Lidia flexioname las rodillas amores vale miradme un poquito aquí porque esto no tiene que ver con la barriga que tengamos no tiene nada que ver tiene que ver con la conexión muscular del suelo pélvico hacia adentro entonces yo puedo estar aquí ves que sube y estoy empujando mi suelo pélvico hacia afuera estoy teniendo una presión hacia afuera que no queremos hacer pero estoy haciendo fuerza actualmente estoy haciendo fuerza y si me toca ahí está duro porque estoy tirando pero no es la técnica quiero subir y que se quede igual o que vaya para abajo y ahí mi suelo pélvico se está conectando y se está cerrando el core sobre todo las que habéis tenido niños proteger esta zona todas las que no hemos tenido también pero es muy importante para afuera para adentro y en dos casos estoy haciendo fuerza vale entonces vamos a hacerlo solo tres veces más lo mismo porque es importante para seguir avanzando que podáis entender la técnica y dentro de lo posible llevarla todo el tiempo exhala arriba y observa que el ombligo entra uno dos exhala dos y exhala arriba tres me quedo arriba pies en punta deditos gordos tocando el suelo vamos a bajar coges aire subes el torso y sube la rodilla derecha 90 grados baja el pie baja el torso y cambio dos posición de insectos las piezas siguen flexionadas no las estiramos y cuatro eso es sigue que te veo cinco y te vas a mirar al ombligo seis siete despegame los hombros del suelo si puedes tres eso es nueve y diez volvemos con los dos pies abajo siguiente nivel quien quiera se queda con los pies abajo quien quiera se queda con los pies arriba inspiras ahora al subir bajas la pierna derecha y tocas uno inspira y subes dos y esto te parece muy complicado es el mismo que antes tres exhala arriba insecto cuatro 90 grados en nuestras rodillas chicas cinco miro el ombligo seis eso es siete sigue ocho nueve sopla al subir diez me quedo aquí bien chicas dos opciones o manos atrás de la cabeza o coges la rodilla derecha con las manos si no la otra opción cogemos el cuello chicas las que estáis atrás sobre todo no cargamos aquí si puedo trabajar con el cuello tranquilamente sin tensión o demasiado con la zona abdominal traigo la rodilla derecha al pecho y alargo la izquierda inspira y cambia sube hacia la pierna que traes uno dos tres otra opción cuatro es con la cabeza abajo aquí y trabajas con piernas seis te carga el cuello bajas aquí siete ocho nueve diez quédate con la pierna izquierda o la que tenías aquí en las manos extienda la pierna alarga y o te coges del muslo o del gemelo pero no aquí levantame un poquito más las piernas chicas esta no está tan abajo está un poquito más arriba dos rebotes de tijeras uno dos y cambias uno dos se te carga el cuello bajas la cabeza y sigues aquí cuatro cinco si estoy bien subo seis eso es siete ocho nueve diez flexionas las dos rodillas y las abrazas hacia el pecho bien siguiente ejercicio vamos a dejar las piernas flexionadas brazos hacia arriba y subimos las manos van a acercarse a los pies si queréis podéis dejar la cabeza abajo y trabajar aquí vamos a intentar llevar los dos brazos hacia la línea de las orejas y exhalar abajo solo cinco inspira y exhala uno exhala dos y tres vasito de agua imaginario en la cabeza no me mueves la cabeza cuatro cinco me quedo manos a los laterales vamos a llevar los pies un poquito más arriba y desde aquí manitas abajo vamos a exhalar las piernas en diagonal adelante cinco veces inhala y recoge cinco fijaros las rodillas como si miran a la nariz cuatro lejos y traigo tres dos y la última uno me mantengo aquí chicas dos opciones miradme todas aquí vosotras podéis hacerlo con la cabeza apoyada inspira y exhala versión uno si? si me cuesta mucho sostener las piernas en diagonal las voy a estirar un poquito arriba y abajo este sería lo más básico que podés trabajar siguiente nivel en diagonal sigo con la cabeza abajo y ya al ir en diagonal estoy trabajando toda la faja abdominal y el ejercicio original aquí si? con la cabecita arriba los hombros suben y me observo el abdomen vamos cada una elige su postura la que más sientas posible hoy sin sobrecargar el cuello las demás que ya sea arriba venga Mónica arriba inspiro exhalo tú puedes ahí uno eso es sigo dos mirate el ombligo y sigue tres cuatro de carne deja la cabeza abajo y sigue con brazos cinco y ombligo dentro seis y siete inhala y adentro ocho y nueve y diez descansamos chicas muy bien relax seguimos eso es genial pies apoyaditos al ancho de caderas vamos con oblicuos vamos a hacerlo con los pies apoyados para que podáis hacerlo todas y después haremos progresión manos otras de la cabeza chicas este es el inspiras subes y giras que es lo interesante en este ejercicio que no te apoyes aquí en la dorsal no es un balanceo aquí estamos muy fácil de paseo vale entonces aunque sea un poquito levantas y giras que corre el aire giras y bajas levanto y giro no se gira demasiado para no tener que buscar ese apoyo ¿si? entonces flexionadme las rodillas chicas a ver flexioname eso para que la cadera esté cómoda bien inhala sub y gira codo derecho rodilla izquierda gira y baja exhala arriba dos exhala arriba tres eso en los codos el V cuatro venga os veo cinco seis Lidia mirase la rodilla cuando subes siete eso no mires tan atrás vas hacia la rodilla ocho dos nueve y diez volvemos a bajar quien quiera tiene más en el aire a noventa noventa si quieres puedes continuar con las piernas abajo si quieres puedes ir con las piernas arriba quien pueda vamos a intercalar con piernas el codo derecho la rodilla izquierda y extiendes la pierna derecha cogiendo la fuerte desde el mu inhala y giro cambio dos inhala y cambia tres lado a lado suelta el aire y cinco eso es seis codos rodilla contraria siete y ocho dos más nueve vamos con la última diez ok apoya los pies en el suelo y alarga el cuerpo estiro 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 ok chicas vamos a bajar los brazos nos cerramos rodillas y nos vamos a poner de costadita vamos a trabajar de lado si queréis vosotras que estáis atrás vosotras creo que me veréis bien aquí podéis girar las colchonetas vale y nos vamos a apoyar sobre un costado y más tú que ya son varias clases que vienes te tengo que dar más caña pero es lo que digo que creo que hemos empezado tarde esto no se llevaba nuestra época pero mira estáis empezando y eso es lo importante porque al final tarde tarde que es tarde ha habido una grosería muy madrileña que dice nunca es tarde si la pizza es buena tú lo entiendes? jajajaja si no, pues ya lo aplícate aplícate el cuento te entiendo aplícate el cuento nunca es tarde si la pizza es buena eso es que está todo grabado ¿eh? oh eso no se entiende en Ibiza eso se entiende en todo el mundo a Lidia en serio? yo creo que sí o hay subtítulos y todo Bueno, muy bien Me verás bien de ahí Gírate un poquito Pero la estética Es porque me veas tú Lo que más me importa es que tú estés cómoda Chicas, nos vamos tumbando Me ven más o menos Lo importante aquí La postura Vamos a poner el brazo de abajo Que se puede estar flexionado o extendido Lo importante será Que tengáis el hombro sobre el hombro ¿Sí? Aquí, que no estéis con el hombro muy alejado Y que estéis incómodos, sino ahí Hombro sobre hombro, brazo flexionado Rodillas flexionadas Si alguien quiere trabajar con más inestabilidad O sea, más difícil, piernas extendidas Pero yo os recomiendo que estéis aquí El ombligo, no relajo Lo voy a sostener Me pongo una faja abdominal, pero el pecho relajado Es porque no se suban los sombrinos Y justo debajo de la cintura, aunque no se vea por la ropa O aunque toque Vamos a buscar la intención De hacer un pequeño huequecito Para que nuestra columna esté alineada Y no esté curva Sino que esté conectada en línea Piernas flexionadas Caderas, hombros y cabezas en una misma línea La mano de adelante nos va a ayudar a sostener la postura Para que los hombros no se vayan ni para adelante ni para atrás Y que estemos siempre igual Vale, la pierna de arriba En este caso es mi izquierda Da igual si es tu derecha o izquierda La vas a extender con el talón Con el talón, Lidia Eso es, y un poquito más adelante Y el ombligo entra Inspiramos, pierna arriba, exhala Uno Eso es Dos Exhalamos al elevar la pierna Tres Mantenemos la espalda extendida Cuatro Abre Cinco Eso es Seis El pie en flex Siete Con el talón Tírale Eso Ventralo Dos más Nueve Me quedo con la pierna arriba Tira con el talón lejos Fijaros Viene de rodilla al codo Y extiende Diez Eso Y dos Y tres Ombligo dentro Cuatro Bájame el hombro Cinco Eso es Seis Ya no hace falta ni que diga nombres Ya sabéis a quién me refiero Y ocho Y nueve Chicas Nos quedamos arriba Eso es Aguanto Baja la pierna Descanso un poquito Bien Vamos con círculos Bien punta ahora Vamos a imaginar ¿Os acordáis de esos Como se llaman los de compás? Que tienen dos patitas en compás Como un compás La pierna es súper larga Vamos a empezar Adelante, arriba Atrás y abajo Uno Un poquito por detrás de la cadera Pero observando que la cadera no se mueva Tres Las dos crestas ilíacas Que son estos huesos No se balancean Y cinco Eso Inspiro y exhalo Seis Y siete Un poquito más atrás la pierna Más atrás Ocho Nueve Cambio Bájame el hombro Lidia Si esto os cuesta mucho Podéis flexionar la rodilla Y al otro lado Va Y uno Si sientes que hay mucha carga Flexiona si lo haces con la rodilla flexionada Y tres Si no, larga Cuatro Cinco Inhala Exhala Seis No os preocupéis que luego sé que vais a caminar Siete No os da mucho Ocho Se nota, ¿eh? Acá Sí, sí Nueve Que la pierna pesa Y diez Relajamos un poquito Uno más El último Prometo ¿Vale? Vamos a llevar la rodilla flexionada hacia el frente Unos 90 grados No mucho Ahí Y flexiona un poquito más, Gretti Ahí Chicas, sin mover la cadera Abre la pierna hacia arriba Como si fuera la tapa de un libro ¿Sí? Toco y arriba Y uno Es lo último Dos Pesa, pesa la pierna Ya lo sé Tres Son músculos Que no utilizamos mucho en estos movimientos Cinco Por eso se nota Levantame un poquito el pie, Lidia Y ocho Eso es Nueve Y me quedo arriba Cinco segundos Aprieta aquí atrás Cuatro Tres Dos Uno Deja caer la pierna Y ahora El brazo que está abajo Cruza por delante El brazo que está arriba Inspiras Giras hacia atrás Y te ayudas en esta torsión De hecho, la mano de abajo Puede estirar un poquito el muslo La parte lata Todo el lateral Y giras Rotando, rotando, rotando Ahí Bien Exhala Y exhala Alarga el brazo de atrás Y expira Y vuelves Giramos hacia el otro lado Nos vamos a cambiar De pierna De pierna O te lo va a agradecer Sí Sí Chicas Misma posición que antes Flexionamos un poquito Rodillas La cadera sobre la cadera El amigo Adentro Que no cuelgue Y fijamos Nos fijamos a tener el pecho Aquí Vale Vamos a alargar La pierna de arriba Huequito abajo De la cintura La mano por delante Inhala Y tira con el talón arriba Son diez Eso es Intenta que la cadera Mira al frente Dos Y los dedos del pie También adelante Tres Cuatro Que los dedos no miren al cielo Chicas Cinco Cristina Gírame el pie Seis Y siete Ocho Nueve Me quedo arriba Fijaros Inspira Codo a rodilla Exhala Talón Patada voladora Uno Eso es Ahí está Dos Y tiro con el talón Lejos Mira Hacia allá Cuatro No, tú estás bien Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Me quedo aquí Un poquito Aguántamelo Y abajo Vale Intenta que el pie Mire para adelante Que no mire tanto hacia el techo Sino hacia adelante Vale Pie en punta Vamos con los círculos Inspiro Y exhalo Uno Y dos Vamos a amplitudes de la cadera Tres Hombros lejos de la carita Cuatro Y cinco Flexiona un poquito la rodilla Si necesitas Eso es Y ocho Dos más Nueve Cambiamos de sentido Chicas Para el otro lado Inhala Exhala Uno El abdomen siempre entrando Manténme la cadera más estable Money Tres Más chiquitos Si necesitas Cuatro Cinco Inhalo Exhalo Seis Respira Siete Flexiona la rodilla Si necesitas Ocho Nueve Y diez Flexionamos la rodilla Nos queda solo uno El de abrir Como dijeron en una etapa de libro Ahí La pierna a noventa grados Inspira Exhala Abre Sin mover la cadera Uno Toco rodilla al suelo Y abro de lado Dos Y tres Eso es Acuérdate de llevar el ombligo hacia la espalda Cuatro Y no mover el resto del core Cinco Mantienes la estabilidad Seis Y siete Ocho Dos más Chicas Exhala al subir Nueve Quédate un poquito arriba Cinco segundos Cinco Aguanto Cuatro Tres Dos Y descansa Cruza esa pierna La mano de abajo Pasa por delante El brazo de arriba Inspira Llena El pulmón Sobre todo el derecho Pero los dos se llenan a tope Y exhalas Acompañas A esta rotación Desde la cintura Y la mano que está abajo Puedes Masajear un poquito el muslo Mira hacia la mano de atrás Eso Es para ayudar a tu torsión Muy bien Y volvemos de a poquito El brazo de arriba vuelve Chicas Última cosita Nos vamos a girar Vamos a trabajar Un poquito la espalda Muy sencillito Aquí Siempre que trabajamos La espalda Iremos con el abdomen Hacia el suelo Pero Protegeremos las lumbares Entrando El coxis Conectando glúteos Y el ombligo dentro Entonces Te deje aquí Primero lo que haremos será Poner las manos Aquí en los laterales Hombros atrás Codos arriba Como si fuéramos Un saltamontes Un pelín más abajo Las manos Solo si puedes Vale Lidia Mírame aquí un poquito Bájame la barbilla Ahí Y la nariz Se queda aquí No movemos la cabeza Inhala Exhala Despega las manos Del suelo Aquí Haremos solamente Este movimiento Pequeñito Para conectar Toda la parte alta Del espalda Eso Salud Ahí Inspira Va Arriba Y Uno Es muy chiquitito Dos Tres Cada vez que suben los codos Exhalas Cuatro Despego Eso es Cinco Sin mover la espalda Sin mover la cabeza La nariz cerca del suelo Seis Y siete El ombligo entra Cada vez Nueve Bájame un poquito Las manos Lidia Y las costillas Y me quedo aquí Chicas Fijaros Ahora sí Con las manos en el aire El pubis empujando al suelo Vamos a inspirar Al exhalar Eleva el torso Solo cinco veces Cinco Baja Si puedes No toques el suelo Con las manos Arriba Cuatro Exhala Arriba Tres Eso es Suelto el aire al subir Dos Y Uno Vale Ahora Cambio la respiración Cogeremos al subir Claro Inhala Exhala Inhala Exhala Si nos cuesta mucho Estirar hacia adelante Abriremos el nube Hacia los costados Hombros así Bien abiertos Y si no Hacia adelante Manos aquí Codos arriba Sube Cogiendo aire Inspira Exhala Extiende Inhala Recoge Exhala Baja Inspira Inspira Exhala Exhala Inspira Exhala Venga Este puedes Inspira Exhala Inspira Exhala Dos vueltas más In Suelta 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 Y la última In Suelta In Suelta Y relájame Aquí un poquito Descansamos Vamos a hacer el último ejercicio Para ello Abrimos los brazos Y vamos a llevar Los pulgares Hacia arriba Y hacia atrás Entonces ¿Qué haremos aquí? Siempre con los hombros Ligeramente al revés Esos botaditos Hacia afuera Ojo con el cuello Chicas No tirar con el cuello Vamos a intentar repartir El tirón El tirón Con toda la espalda Aquí Subes un poquito Inspira Exhalas Sueltas Manos que se miran La una a la otra No se tocan Pero se miran Se miran la espalda Inspiro Elevo el torso Exhala Baja Dos Venga Son estas diez Y estiramos Tres Coge aire Reparte la extensión Ojo con el hueso Lidia Inspira Y suelta Venga Veo In Y baja el pecho Cinco Eso es El ombligo entra cada vez Última In Suelta Últimas dos Coge Suelta Quédate aquí atrás Entrelaza las manos Inhala y tira Levando el pecho Y si quieres elevas un poquito las piernas Opcional Ojo con el cuello No estoy aquí Estoy repartiendo la extensión de columna Abre los brazos Lleva las manos al lado de las costillas Apoya los dedos en el suelo Exhala Posición de descanso Caberas Hacia tus pies Y ahora sí Y ahora sí Ya puedes llevar las manos hacia atrás Y vamos a relajar el cuerpo Inhala y exhala Quedamos aquí Respirando Un par de Un par de segunditos ¿Me paré? Sí 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 Suele pasar con el Estamos bien Ya vamos Tresión Bien Quedaros ahí Me voy a poner una musica más tranqui Para que vayamos estirando Muy lentamente te vas a ir sentando Con tus talones Y a poquito Bien Ponemos Muy bien Vale Muy cortito sobre las rodillas Si necesitamos Mejor amortiguación para las rodillas Podemos ponerlo doble Rodilla derecha Pierna izquierda Solo si necesitas por las rodillas En las que estéis bien Hombros separados Miramos hacia el frente Las caderas y los hombros Manos a los lados Brazos arriba Inspira Puedes bajar un poquito la pelvis No te falta bajar demasiado Exhala Tres veces Inhala Arriba Exhala Aprovechamos este sol Que acaba de salir un ratín Exhala Brazos en cruz Me quedo aquí Cojo aire Inhalas Giras Hacia la izquierda La mano derecha Coge la rodilla Vamos a mirar La mano que está atrás Y al extiende Eso es Busca la cintura Bájame los hombros Abre el brazo derecho al frente Volvemos adelante Estamos aquí Brazos arriba una vez más Manos abajo Y cambiamos de pierna De a poquito Con la cabeza Ahí Brazos arriba Inspira Baja la pelvis Echa la braza atrás Uno Ábreme el pecho Eso es Dos Y una más Brazos en cruz Inspira Gira hacia la derecha La mano izquierda Coge la rodilla Alarga la columna Y botamos Bajando los hombros Inspira Vuelve al centro Brazos arriba Inhala Y ahora bajamos Las dos manos Al lado del pie Y tenemos el pie de atrás Hacia adelante Para quedarnos aquí Pienso en paralelo Relaja las rodillas Pero aquí Movemos un poquito La cabeza Un lado al otro Vamos a inspirar Y subimos Lentamente Vértebra Vértebra Nuestro cuerpo Vuelve a la vertical Quédate aquí Circulitos de hombros Hacia atrás Alarga la columna Rodillas desbloqueadas Muy bien Separamos un poquito Las piernas En una rotación En una rotación externa Te cómoda Que no te patines Eso es Vamos a llevar Las manos por detrás Flexionamos rodillas Inhalamos Brazos arriba Estira bien Busca espacio Entre cintura Y costillas Exhala Inhalamos arriba Al exhalar Observa que las rodillas Vayan hacia los lados Si te cuesta mucho Cierras un poquito Inspira Quédate aquí arriba Entrelaza los dedos Deja los índices arriba Exhala Medina luna a un lado Miro al cielo Inspira Y cambia al otro Eso Inhala Busca abrir bien los costados Eso Suelta Inspira Abdomen dentro Suelta Inhalamos Baja los brazos Con la mano izquierda Coge la oreja derecha Aladeamos un poquito Cuello suelto Otro suelto Mira Coge por arriba La orejita Inspiramos Cogemos un poquito más atrás La zona occipital Y botamos la cabeza La nariz Mira hacia el axila Y relajas aquí Suelta el brazo Los dos brazos vuelven a subir Inspira Busca espacio Cambia Hacia el otro lado La mano coge la oreja Baja Los hombros Gira Relaja Inhala y gira Ahora la nariz Va a buscar la axila Soltamos Flexionamos un poquito Rodillas Si hace falta Juntáis un poquito los pies Brazos arriba Inspira Vamos con los círculos Relaja las rodillas Vamos por la izquierda Relajo Bajo los brazos Sube por la derecha Abre el pecho Disfruta el movimiento Relajando La musculatura Una más Redondo Suave Eso Inhala Cambio Tres para el otro lado Suelta Inhala Exha Una más Suelta Inhala arriba Quedate Alarga Y exhalamos Muy bien chicas Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotras Bueno bien Estamos un poquito El sol también Al final La verdad que estamos aquí Gracias a todos Y nada Os esperamos a los que estáis en casa Y a todo el mundo Y en casa El año que viene La idea es hacerlo También para turistas Que te caes un calendario Es decir Voy el 20 de abril Y tengo una clase con Vanessa Pues eso espero Eso espero Porque el cielo no permite el clima Y la situación sanitaria Y bueno Allí estamos Ganas hay Y luego como os ha comentado Vanessa Pues también Haciendo también Otro tipo de actividades Como hoy Vamos a hacer una ruta Aquí a Dalvila Y al final también Combinar un poquito Y tener unas mañanas completas Como ahora Que también aquí El hotel Royal Plaza Nos ha preparado un desayuno Detox Aquí También para Recoger energía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chicas